Hoy en Descubre Argentina, nos adentramos bien al norte de nuestro hermoso país. Explorando Tilcara, colores, historia y naturaleza en el corazón de Jujuy. Si tu destino es la majestuosa quebrada de Humahuaca, no puedes pasar por Alto Tilcara. En los últimos tiempos, se ha erigido como uno de los principales atractivos turísticos de la región, impulsado, en parte, por el enero tilcareño, el carnaval y sus paisajes de ensueño. Este pueblo, dedicado casi exclusivamente al turismo, te recibe con los brazos abiertos durante todo el año, ofreciendo una amplia gama de opciones hoteleras, desde acogedores alojamientos familiares hasta lujosos hoteles. Lo mismo sucede con la oferta gastronómica. Además, cuenta con agencias turísticas que organizan excitantes excursiones y cabalgatas, alquiler de bicicletas, museos de arte, ferias de artesanos, proyecciones de cine y mucho más. En Tilcara, la diversión está garantizada. Si bien los precios tienden a ser un poco más elevados que en los pueblos vecinos, Tilcara despierta vida turística durante todo el año. Los meses más concurridos son julio, debido al receso escolar de invierno, con un turismo familiar predominante, y enero y febrero, durante el verano, atrayendo a un turismo más juvenil. Es común encontrarse con grupos de jóvenes mochileros recorriendo cada rincón de los pintorescos pueblos. La quebrada de Humahuaca ha estado habitada desde tiempos preincaicos. Los pueblos originarios, dedicados a la recolección y caza, aprovechaban los valles y las corrientes de agua. La zona alberga numerosos sitios arqueológicos que dan cuenta de esta rica historia. En toda la quebrada, descubrirás pucarás, pinturas rupestres, museos con vasijas y restos arqueológicos, momias, entre otros vestigios. Contrariamente a lo que nos contaron, los españoles no, descubrieron, América. Ya estaba habitada, y estos colonizadores sometieron y, en nombre de Dios y la codicia por oro y plata, masacraron a los pobladores originarios. Incluso hoy, más del 50% de la población argentina lleva en su sangre genes indígenas. Ahora, volviendo a Tilcara. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba bajo el dominio de los incas, que gobernaron a los pueblos locales. El área donde ahora se encuentra Tilcara formaba parte del Coyasuyo, la provincia del sur del Imperio Incaico. A partir de 1530, los españoles iniciaron la exploración de la región, enfrentándose a la resistencia férrea de los nativos, pueblos guerreros que no se dejaban dominar fácilmente. Esto retrasó la colonización hasta después de la fundación de San Salvador de Jujuy en 1593. La zona era estratégica para la ruta hacia Bolivia y Perú, siendo testigo de batallas durante la lucha por la independencia entre 1811 y 1819. Todo este trasfondo histórico nos introduce a una de las atracciones turísticas de Tilcara, el Pucará, donde se encuentran las ruinas reconstruidas de un poblado precolombino. Garganta del Diablo A unos 7 kilómetros del centro de Tilcara, se encuentra la imponente Garganta del Diablo, una formación rocosa de gran altura esculpida por el río Guasamayo. Desde este punto, se puede disfrutar de una vista panorámica de la quebrada de Humahuaca y el nevado del Cháñi. Además, hay una cascada de aproximadamente 15 metros de altura. Para llegar, puedes tomar un sinuoso camino de ripio en auto, aunque no apto para aquellos con vértigo. Otra opción es caminar, ya sea por la ruta o por un sendero entre los cerros. Se recomienda encarecidamente la opción a pie. Aunque las subidas pueden requerir pausas para recuperar el aliento, las recompensas son paisajes increíbles. ¿Cómo llegar a Tilcara de manera conveniente? Si dispones de un vehículo, ya sea propio o alquilado, basta con tomar la Ruta Nacional 9, una vía bien asfaltada y señalizada que te conducirá directamente a Tilcara. Espero que les haya gustado el paseo por esta bella localidad y los invitamos a seguirnos en Instagram, donde sortearemos pasajes y estadías por todas las localidades de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!